Bien, hay conmoción en la comunidad migrante en Boston y es que allí, inmigración, a través de una carta, le negó una acción diferida y le ordenó a Jonathan Sánchez, de 16 años de edad, que abandona el país en 33 días o será deportado. Ahora bien, el adolescente, el problema es que necesita estar en Estados Unidos para continuar su tratamiento contra la fibrosis quística. Es una rara condición progresiva genética que afecta los pulmones. Este joven de 16 años, de apellido Sánchez, recibe atención desde hace tres años en el Hospital de Niños de Boston. Estamos hablando, Borja, que en Boston hay aproximadamente 20 casos parecidos al de este menor indocumentado. Algunas personas tienen sida, otros tienen epilepsia y la madre de este menor dice que si este niño vuelve a su país de origen, realmente tenía muchos ataques de pánico y podría perder la vida. Serían posiblemente conectados a una máquina y dependen de esto para seguir viviendo y ahora tendrían que irse a su país. ¿Qué va a pasar con ellos? Y que no tienen acceso a esos tratamientos que tanto necesitan para poder vivir en sus países de origen. Vamos a ver cuál es la decisión que finalmente toma Inmigración.